El tiburón bebé o Baby Shark es de las nuevas skins de la colaboración de Baby Sharks que la verdad la canción no me gusta, yo algo que creo y algo que lo he dicho en directo es que para mí, en mi punto de vista, es que Baby Shark es para niños de, no sé, 8 años, 6 años entonces es una colaboración de pronto que no a toda la gente le va a gustar es una cosa de gustos, ¿no? Vamos a ver hoy este skin del Baby Shark del primo yo en mi punto de vista no me la compraría porque siento que algo le falta ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un vídeo más en este canal quiero darles una opinión si es que vale la pena o no vale la pena comprar este skin del primo de la colaboración de Baby Shark la verdad es que de alguna forma creo y siempre he dicho que esto depende mucho de gustos y si es que a ti te gusta, tiene las gemas, pues bien te las puedes comprar o bien te puedes comprar la skin, cada quien hace con su dinero lo que le da la nalga lo que le da la gana, lo que le da la nalga pero, o sea, cada quien puede hacer con su dinero lo que realmente le da la gana, ¿ok? entonces, primeramente este skin vale 149 gemas y para tener una idea de una relación de cuánto cuestan 149 gemas si no me equivoco, más o menos son casi unos 7 dólares por lo cual no es que el juego te vende 149 gemas para que puedas tener 149 gemas tendrías que comprar este paquete de 170 gemas que cuesta 10 dólares no sé, en mi punto de vista creo que es un poco costosa porque siento que le falta algo bueno, de alguna forma tiene personalizaciones exclusivas tiene un ícono de jugador que la verdad yo le veo muy pero muy feo y esto insisto, es cosa de gustos y tiene también una reacción que si bien yo creo que se hubieran podido esforzar un poquito más los diseñadores o los animadores en ponerle un poquito más de huevos en el diseño y en el desarrollo del diseño de esta skin y ponerle incluso algo más porque son 149 gemas que solo te da una skin te da una reacción y un ícono de un jugador la verdad es que es como un tiburón es que no es un tiburón es Baby Shark tiene unas aletas tiene una cola también entiendo, es el primo está bien mamadísimo tiene un cinturón con una especie de nota musical pero no está fea pero tampoco no es que está lindísima como para decir bueno, me voy a gastar 149 gemas para comprarme este skin porque hay skins que valen 149 gemas y creo que son skins épicas que son mucho mejores que esta skin de aquí que esta cosa, ¿no? no sé quién se pueda comprar bueno, sí sé uno el ángel pero es porque cada quien hace con su dinero pues lo que le plazca de las nalgas los ojitos como que de alguna forma se ven simpáticos lo demás es como que de alguna forma le faltó algo más del skin le hubieran puesto no sé, algunos detalles más algunas especies de texturas también porque el skin es muy plana es un color amarillo con blanco y el primo un poco bronceado está en el fondo pero lo hubieran agregado algo mejor o algo más bonito para que el skin de veras sea más llamativa o incluso, no sé de pronto hasta un spray o algo mejor lo que entiendo es que esta skin viene con una canción que es la de Baby Shark y es la única skin o es el único pin más bien que tiene música porque todos los pines ninguno se escucha pero este pin cuando tú estás jugando y cuando tú lo pones tiene una nota musical de la canción que a mí me tiene hasta los huevos de el Baby Shark no me gusta la canción del Baby Shark porque insisto yo creo que es algo para niños de 8 años, de 10 años y bueno, no sé es cuestión de gustos también vamos a ver creo que dice lo mismo que todos los textos son los mismos o sea, los diálogos más bien son los mismos del primo normal del primo humilde del primo pobre algo que sí me gusta es que cada vez que golpeas cada vez que sacas del básico genera una especie de tiburón es una animación que está me parece que eso sí está bastante bueno de alguna forma se iluminan como algunas zonas por abajo en amarillo como la misma skin son como unas lucecitas que cuando golpeaba va golpeando y van iluminándose unos brillitos amarillos vamos a ver el tema del ulti de la ulti también saca una especie de de tiburón creo que también lo que suelta es como un charco de agua ok, sí es una gota de agua es una gotota de agua es como que se te está inundando la casa siento yo que mi gusto está bonita pero yo la verdad no me la compraría porque siento y creo que 149 gemas para este tipo de skin es demasiado ahora si es que a ustedes les gusta el primo y realmente juegan con el primo y les encanta el primo y tu prima a mí también me gusta pero si es que de alguna forma me presentas a tu prima pues mejor creo que es cosa de cada uno no es cosa de cada uno si es que si quieren gastar sus gemas y si quieren gastar dinero comprando gemas para poder adquirir este skin pues pues ustedes sabrán pero yo en mi punto personal no me la compraría porque hay skins de 149 gemas que como insisto creo que es skin épica están mucho mejores como las mismas skins de Vivi y entre otras skins que he visto que por 149 gemas son demasiado buenas si está bonita no digo que no no es fea tampoco tampoco no voy a decir no es que está feísimo 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 pero tampoco no es que está buenísima 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 es una skin normal no tiene o sea solo tiene sus animaciones solo tiene un color amarillo pero en mi opinión personal de veras que no me la compraría no me la compraría aunque ya está saliendo ya no sé si es que va a seguir en el catálogo yo tal vez diría que sí no sé si es que va a ser una skin exclusiva que pudiera ser que sí en ese caso si es que es una skin exclusiva tal vez sí valga mucho la pena porque son skins que no van a volver en el tiempo está listo es mi opinión con el skin del primo punch si se quieren comprar pues háganse en el gasto y nos vemos en un próximo video yo diría que no se compren porque para la siguiente temporada van a venir mejores skins la temporada de Ragnarok por lo cual esos 149 gemas te va a ver dolido porque te compraste este skin y van a venir las skins de Bibi la skin de Jesse y la skin de Cordelius que están buenísimas algo que les quiero decir es que la skin de Cordelius vale 149 gemas la skin de Cordelius Odin está demasiado demasiado buena por el mismo costo del skin del primo Baby Shark entiendo que es una colaboración con Baby Shark pero siento que la skin está muy costosa no digo más se cuidan nos vemos en un próximo video chao adiós bye ah y antes que me vaya le pueden dejar un like si les gustó el video nos vemos adiós el primo ch UNLIKE carousel y se 角 más dos y de , ¡Punch on punch!